La gobernación de Norte de Santander a través del despacho de la gestora social y la fundación Healing the Children dieron la apertura a la décima campaña de cirugías gratuitas del audios paladar hendido para niños y niñas de escasos recursos económicos del departamento. Con esta campaña se busca mejorar la calidad de vida de los niños devolviéndoles una sonrisa. Estamos dando apertura a la décima campaña de cirugías gratuitas del labio paladar hendido con la cual ha organizado siempre la gobernación del departamento con acompañamiento de la gestora social y la empresa privada, la empresa pública y muchas personas como el ejército, la policía nacional quienes siempre han apoyado esta gran campaña la cual consiste en que vienen médicos de Michigan, de Estados Unidos, la fundación Healing the Children y ponen a su disposición todo el cuerpo médico en el hospital universitario de Aramomeos y allí valoramos a partir del 16 de marzo la campaña, valoramos todos los niños que se inscriban, que tengan esta malformación y efectivamente también hay que decir que ya tenemos un balance positivo porque ya hemos operado en estos 10 años alrededor de 680 niños. Es el décimo año que llevamos acompañando a la gestora social del departamento esta labor social tan importante y en gran impacto para los padres, madres y los niños. Yo llevo ya, este es el séptimo año acompañándolos, espero si Dios quiere acompañarnos el año entante y así culminar mi vida pública como gerente del hospital universitario de Aramomeos. El aporte es toda la infraestructura física, la tecnológica y el recurso humano que son más o menos unas 60 personas que intervienen de parte de nuestro hospital. Lo otro que aporta es Healing the Children con sus cirujanos y la gobernación, bueno, las fuerzas militares, la gerente del Hotel Bolívar y en fin, un gran numeroso equipo humano para poder llevar a cabo y culmine con éxito estas jornadas.